Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, para siempre, amén. Allí, a ti, comiendo manis, en una lombriz, el país, muy feliz, imperdiz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Ya, ahora, ahora mamá! ¡Ahora mamá! ¡Ahora! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que el Porco, que la muerda!